Bueno, y hoy tuvimos un martes agradable, fresco por la mañana con una mínima que estuvo en torno a los 16 grados a las 6 de la mañana, parcialmente nublado durante la mañana y desde el mediodía nubosidad en aumento. Se estuvieron registrando lluvias en el sur del litoral y eso estuvo dejando mucha cobertura nubosa sobre el loreste de la provincia de Buenos Aires. Por eso desde las 2 de la tarde el cielo se cubrió, continúa cubierto completamente el cielo porteño y la máxima estuvo cerca de los 22 grados. Pero hay buenas noticias porque a partir de mañana vuelve a salir el sol, vamos a tener un miércoles con viento leve del noreste, con condiciones mucho más templadas en líneas generales sobre gran parte del territorio nacional. Vamos a ver las temperaturas previstas para mañana, donde prácticamente vemos en todo el territorio nacional colores entre amarillos, naranjas y rojos. Claro, con máximas que van a estar en 25 grados en la Patagonia, 30 grados en la zona central sobre todo hacia la región de Cuyo y entre 27 y 30 grados en el norte del país. Prácticamente todo el territorio nacional mañana con un día con temperaturas realmente agradables y prácticamente se esperan condiciones soleadas en todo el país, excepto sobre la región de Cuyo.